Si estás interesado en saber como poner fondos animados en tu PC, que trata ver este video Saludos gente de Youtube, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy les voy a enseñar como pueden poner un fondo animado en su PC totalmente gratis Esto lo haremos sin necesidad de estar descargando archivos RAR Que tal vez tenga muchos fondos animados y este vayan a ocupar mucho espacio en tu PC Simplemente vamos a descargar una aplicación que de hecho está en la tienda de Microsoft Y obviamente el fondo animado que tu quieras o necesites Antes de empezar recuerda que puedes suscribirte al canal y dejar tu like Ya que esto me va a motivar a seguir trayendo otros videos tutoriales interesantes al canal Sin más, comenzamos Bueno lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador En este caso yo estoy en Google Y vamos a buscar lo siguiente My Live Wallpapers Así como lo pueden ver en pantalla Vamos a entrar al primero que es este Vamos a entrar a esta página donde podemos encontrar estos fondos animados para nuestra PC Como podemos ver al entrar a la página nos salen algunos fondos que ya vienen predeterminados Si esto no te gusta simplemente tienes que arriba en la lupa buscar la categoría o vamos a decir el fondo que tú quieres Por ejemplo Batman Vamos a escribir esto porque he notado que a muchos les gustan este tipo de fondo animado Le damos enter y aquí podemos ver todos los fondos animados que hay sobre el personaje También puedes escribir cosas como anime, naruto, etc Tú puedes ahí jugar con eso Si no te gusta puedes darle aquí donde dice fondo de pantalla vivos y buscar la categoría que más te guste Anime, juegos, naturaleza, resúmenes, ciudades, amor, terror, hay muchas categorías En este caso yo voy a entrar a animales Que de hecho de ese es el que tengo el fondo que mostré en el principio Como dije le daba fondo de pantalla vivos y animales Aquí entre tantos vamos a escoger el que más nos guste Por ejemplo ese de la izquierda es el que yo tengo ahora Pero vamos a descargar este que está abajo Como podemos ver es como un tigre Pero vamos a ver la animación Si le damos un clic podemos ver el video o la animación de como se va a ver en la pantalla Después que lo reproducimos si nos gusta la animación que tiene Lo que tenemos que hacer es bajar o desplazarnos Y darle donde dice descargar para escritorio Este si para la computadora De hecho algunos se pueden descargar hasta 4K Como podemos ver aquí está la información de dicha animación o del video Igualmente también se puede descargar para móvil Es decir que si quiere que haga un video sobre eso Simplemente deje el comentario abajo Bueno ahora que se termine de descargar voy a seguir con el video Como podemos ver ya se ha terminado de descargar Entonces vamos a ver ahora como podemos aplicarlo en nuestra computadora Muy bien ahora para ponerlo en nuestra computadora Debemos dirigirnos a la tienda de aplicaciones O a la tienda de Microsoft Y en buscar vamos a escribir lo siguiente Escribiremos Live Wallpaper O Lively Wallpaper Le damos un clic Y necesitamos entonces descargar esta aplicación Si no la tienes instalada simplemente le das al botón que diga instalar Y dependiendo de la rapidez de tu internet Pues este se va a descargar Ya eso depende de tu internet Ya que lo tengas descargado como es mi caso Vamos a darle a iniciar Muy bien ya que hemos iniciado Podemos ver aquí algunos fondos O fondos animados que viene con defecto con la aplicación Por ejemplo tenemos este de la tabla periódica Para agregarlo simplemente le damos un clic Y nos vamos ya al escritorio Y podemos ver aquí como esto tiene la animación De hecho si tocamos un elemento Podemos ver como este se pone más grande que los otros Ahora bien que debemos hacer para agregar el que ya descargamos Simplemente termines donde tiene los archivos de descarga En este caso yo lo tengo en explorador de archivos Lo tengo en descarga Y aquí lo tengo Lo que vamos a hacer es hacer esta pestaña más pequeña Y abrimos la otra aplicación Esta también la vamos a hacer más pequeña Vas a coger el proyecto descargado Y lo vas a llevar dentro de la aplicación Ahí lo sueltas Y como vemos aquí dice procesando Y te va a aparecer esto Simplemente le das a ok Y como podemos ver ya se agregó este wallpaper animado Y así de fácil es como puedes ponerlo Si quieres quitarlo simplemente nos vamos de nuevo a la aplicación Y en esta pantallita le das Y le das a close wallpaper Y listo Ya tienes el fondo que ya le habías puesto a tu PC Bueno hasta aquí ha llegado este video Gracias por verlo Recuerda que puedes suscribirte al canal Y dejar tu like Igualmente aquí te voy a dejar otros videos Que tu puedes seguir viendo Yo soy R.Tutoriales Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!